Y hoy el mundo amaneció entre sorprendido y brotado. Sorprendido por la designación o por el premio obtenido por Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. Y brotado porque ven en Barack Obama a un presidente que aún no ha cumplido un año de mandato, a un presidente que aún no ha demostrado todo lo que ha prometido y a un presidente que en cierto modo no ha defraudado expectativas pero no ha conseguido dentro de su país lo que se esperaba o lo que se espera de él. Esta es una visión del premio concedido a Barack Obama. La otra es la razón por la cual Barack Obama ha sido galardonado de este modo. Ha sido galardonado de este modo no por el hombre sino por su visión del mundo. Por ese cambio categórico que se ha producido en los Estados Unidos a partir del triunfo, a partir de uno de los días más felices de los Estados Unidos. Un día después de que Barack Obama ganara las elecciones en noviembre del año pasado. Barack Obama viene a ser el contraste perfecto de lo que fueron los últimos ocho años de los Estados Unidos. Los últimos ocho años de Bush. Barack Obama es la multipolaridad, el mundo multipolar frente al mundo unipolar. Barack Obama es el diálogo frente a la guerra preventiva. Barack Obama es la diversidad frente a aquel están con nosotros o están contra nosotros. Barack Obama es contra los negocios del petróleo, la lucha por el cambio climático y la promoción de energías renovables. Barack Obama para América Latina, por ejemplo, también es el diálogo con aquellos líderes con los cuales Bush no se llevó bien y otros presidentes tampoco, como puede ser el caso de Chávez, como puede ser el caso de Fidel Castro, apeló al diálogo. Barack Obama representa eso, representa también un mundo sin escudo antimisiles en Europa, eso que tanto problema provocó con Rusia en particular. Barack Obama también representa un mundo sin armas nucleares. A eso apuntó este premio, este premio que ha provocado, por un lado, sorpresa, por el otro, alguna irritación, porque lo ven joven. A otros que no les han concedido premios nobles no dejaron de ser quienes fueron. Gandhi no recibió un premio Nobel, Borges en literatura tampoco recibió un premio Nobel. Ni Gandhi dejó de ser Gandhi, ni Borges dejó de ser Borges, ni Obama será nuevo o será otro a partir de hoy que recibió el premio Nobel de la Paz.